¿Quién más sabe así, perrear chingón? ¿Quién? ¡A huevo, vente! ¡Vete, mamacita! ¡No te vayas! ¡Vete, vete, vete! ¡No, mamá! ¡Vete! ¡No te odio! ¿Cómo te llamas? Kenia ¿Cómo se llama la pendeja que te he hecho andar? Melisa ¡A huevo! A ver, Kenia ¿Les muestra cómo se baila el reggaetón? ¡No! ¡Ándale! Mira, ponle el ejemplo Mira, ve Es bateándolo ¡Eso! ¡Eso! ¡Perreo lésbico! ¡A huevo! ¡Eh! 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 ¡No mames, güey! ¡Pinche erecto, güey! ¿Qué te pasa, mamá? ¿Alguien te puso yumbín en el culito? ¿Qué pedo? Sí, el reggaetón me prende ¡A huevo, güey! ¿Me prende qué? Las nalgas ¡A huevo, güey! Estas pinche viejas ¡A huevo! Mira nada más Cómo se mueve esta chingadera ¡Por! ¡Venga, Jazz! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Pinche contorsión, cabrón! ¡Muevete, cabrón! ¿Con quién? ¿Quieres que baile? A ver, con ella Ella te está echando a andar, güey ¡Pues no! A la prima se le arrima ¡Huevo! ¡Ay, Lorenzo! ¡No mames! Yo quiero ser tu primo ¡Chingada madre! ¿Por qué, Durata? ¿Por qué un tel video? Pues ya sabes que es un pinche teaser Son los momentos dorados Los momentos épicos Si quieres ver el video completo Dale click en la cajita Que está saliendo aquí a tu lado Y te recomiendo Antes de que te vayas Que te suscribas al canal Del peluche en el estuche Y al del escorpión dorado Que le pongas like Y que compartas este pinche video ¡Peluche en el estuche!